¿Cómo avanza el tema del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca? Ya le comentaba que un juez, Martín Adolfo Santos, con sede en la Ciudad de México, desechó el amparo que promovió el mandatario para evitar su desafuero. Al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación postergó su decisión de admitir o desechar la controversia constitucional que fue presentada por el mismo Congreso de Tamaulipas para evitar el desafuero de Cabeza de Vaca que ha sido acordado por la Cámara de Diputados. La Corte dio un plazo de 24 horas al Congreso Estatal para que entreguen una copia certificada de la documentación que acredite oficialmente el cargo de la presidencia de la mesa directiva. Mientras tanto, la bancada del PAN en el Senado solicitó a la Embajada de los Estados Unidos en México información sobre si existe un proceso judicial en curso en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Yulen Rementería, líder de la bancada panista, acusó a las autoridades mexicanas de hacer uso faccioso de la carpeta de investigación al no permitir a Cabeza de Vaca o a su defensa tener acceso a ella.